Y bueno, pues los delincuentes roban de todo y cuando pueden, cuando se les presenta la oportunidad. Les voy a mostrar cómo se llevaron un refrigerador, sí, un refrigerador allá en Izúcar de Matamoros. En el municipio de Izúcar de Matamoros, los dueños de una tortería buscan a dos sujetos que de manera descarada se robaron un refrigerador a bordo de un autocompacto. El hurto ocurrió en un negocio ubicado cerca de la gasolinera Antorcha de la carretera Izúcar de Matamoros a Catlán de Osorio. Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que dos hombres ingresan al establecimiento de venta de comida. Uno de ellos porta un mandil y se hace pasar por un empleado. En menos de dos minutos, arrancan el refrigerador que estaba amarrado en una estructura metálica. Sin mucho esfuerzo, logran su cometido y suben el refrigerador de 13 pies al pequeño espacio del automóvil compacto. Uno de los maleantes ingresa a la unidad para arrancarla y su cómplice ingresa a la parte trasera. Finalmente, en completa impunidad, se dan a la fuga. La parte afectada ya presentó la denuncia ante las autoridades y se espera que pronto se dé con la identidad de los sujetos.